Hola señora presidenta, quería contarle que la amplitud de compartir el proyecto de la senadora Catalfano con la iniciativa y el respaldo que veo que va teniendo en la comisión, quería contarle que el año pasado, el 15 de octubre, con la Red de Mujeres le hicimos un homenaje en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación a Yolanda Ortiz. Creo que ya en aquellos tiempos la inclusión de la mujer y el rol en los lugares que tuvo se ha ido consolidando, ha ido abriendo el espacio y creo que esto habla a las claras de esto que hoy legislamos con cupos, con paridad, se va consolidando con el protagonismo de quienes en la historia fueron marcando y dejando un legado profundo. En esta Red de Mujeres hubo senadoras, la mayoría mujeres, un solo senador me acompañó, y en ese momento contamos con la experiencia vivencial que nos transmitió Dora Barranco de lo vivido con Yolanda y lo que fue en ese momento tener presente el medio ambiente y esa visión de futuro. Y hoy los jóvenes son los que reclaman y están involucrados y comprometidos con esto y nos llevan a acompañar esas iniciativas. Nada más, señora Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el...